Saludos amigos, viajando por México aquí, estamos en una playita bien hermosa de este lado de Mulejé lleno de casas rodantes, totalmente lleno, hermoso lugar ahí pueden apreciar saludos, saludos, y vamos hacia Loreto y sigue La Paz y Los Cabos qué belleza, qué belleza de playa y de mamalones de casas rodantes es un sueño hecho realidad